Chabuca Veranda Ella nunca ocultó de dónde había nacido y siempre decía Nací entre vetas de oro, amor y sacrificio Soy pues hermana soberbia y orgullosa de los cóndores Nací tan alto que solía lavarme la cara con las estrellas Tengo el placer de estar esta noche con ustedes Acompañada con Ezequiel Él vino de la Argentina y vino a ver, a conocerme A ver la obra de Chabuca Y ese día cantó el surco a capela Y sentí que se me irisaba el cuerpo Comprendí que este era uno de los jóvenes Que Chabuca quería que le cantara Vamos a escucharle cantar el surco Que es la contrarrespuesta a Paso de Vencedores Y así se fue el luce de esa entrada Y así se fue la ruta a su libertad Núhete borrón, la de la luce 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 Y así se fue la ruta a su libertad De claridad De claridad De claridad De claridad A nuestro gran poeta Javier Heró Muerto tempranamente El primer tema del ciclo Se llama Las Flores Buenas de Javier Y cito a mi mano Esta canción Con la que cambió radicalmente mi forma y pensamiento Me tomó a hacerla desde enero de 1965 Hasta el 4 de enero de 1965 Cuatro años No hice absolutamente nada Mientras tanto Sobre ese era del mar ella dice Hice esta canción secretamente para mí Y la hice a partir de una de las frases inmortales de un gigante Don Simón Bolívar He arado en el mar Y extrañaré la hermosa de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Ese constante ser un alguien de azul Ese afán de castillos en el aire Y luego Ezequiel nos va a cantar Y luego Ezequiel nos va a cantar también María Landó Que es letra de nuestro gran poeta Y hermano nuestro César Cal Y la música de Chabuca La madrugada está como una estatua Como una estatua de aves que se distece por la ciudad Y el mediodía canta la campana de al Campana de aguario Que nos fluye en la soledad Coplas a Fray Martín Y mi mami decía América tiene un santo negro y nació en Lima durante la colonia Es nuestro San Fray Martín de Porras Debe estar muy confundido con esta jerarquía de santo Que le hemos dado en la tierra Por cuanto su mayor virtud Fue la humildad Y es la esperanza del pobre Y es el consuelo del rico Un hombre de timorena Y el amargo con paloma Y el amargo con paloma Y el amargo con paloma Un hombre de timorena Atrás de tu luna y cadena Y el amargo con paloma Voy a leerles lo que decía Chabuca sobre cargo o ceniza Chabuca Granda nunca conoció a Violeta ni Violeta de mi mami O sea, no se conocía Pero le afectó muchísimo la muerte de Violeta Que se haya matado por amor Era una pérdida de una gran poeta Y dice Violeta era una señora seis años mayor que yo Y se enamoró de un joven suizo Quinista De la etad de mi segundo hijo Descubre entonces ante el mundo Las más hermosas canciones de amor Luego el mundo le descubre sus otros amores Cuando este joven La abandona Violeta Violeta Que seguramente no sabía que el artista está condenado a una gran soledad Y que debe saber disfrutarla Marchó a la paz Y se dio un tiro en la siena Han de ser breves mis fiestas Mis espirros despiertan Con tus ríos Pero Pero ¿Cómo serán mis despertares? Pero ¿Cómo serán mis despertares? Una de las más lindas de este Que todo es bello Esteban Pero cuando dice Y es un derroche de amor el suelo mío Y es que es el hijo del sol El perú mío Es un gigante al que aburra Sus agredos Bello durmiente Que sueñas frente al cielo Desde su sueño Que tu arte en tres amas Es una costa Ilusionada Es un grande Nacerlo apasiona Mi plaza niñez transcurrió en la quebrada de la bajada de los baños del barranco Balneario sobre el Pacífico a ocho kilómetros de Lima Un puentecito de madera reúne sus dos balandos Voy a menudo Jamás en él veo el recuerdo Siempre como cuando niña Miro desde sus balaustres la vida por delante El ipadero de los baños del barranco Contecido y dormido Mientras no no lloro De la creencia Abrazado a recuerdos barrancos Y escalinadas Fuente de los suspiros Quiero que guardes en tu grado silencio mi confidencia Entre senderos dormidos florece María sueños Veniendo de las vertientes para llegar a Navidad Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá con todos ustedes Un placer de que nos hayan venido a acompañar en este gran homenaje a Chabuca Y estar acompañado y más bienvenido por Teresa Cada quien pide un fuerte aplauso Cuéntanos un poco de este disco Un arroyo tal vez Corriera de adornar sin huerto, sin huerto, sin huerto Tal vez el paso del año Corriera de adornar sin huerto, 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 La blanda y tristecita En su pluma de ensueño a rescatarte El cabello en desorden y el sentido Ya dejaste el infierno y el conflicto, pobrecita Vuelve al día tus pasos y tu norte Grita al aire besándote en la cara Y hay alguien que te quiere, pequeñita Hay alguien que te quiere mucho y bien Piensa que fuiste como un crisol y un sol Una calandria, un girasol Y tu piel calentaba la luz en manena Tu risa campesina celebraba la fiesta La fiesta inmaculada, las escenas Sientes que el día se abre en flor Mira el calor, mira la luz Vive la vida misma muchachita Mira Siente que suena años Cerca que es mas Exceto de Graz La gente que tiene que hacer Perdida La testa Es tu piel Recuerda la coste Gracias.